Los escándalos no paran de sonar y uno en relación con la ex conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento, saltó a la vista de los cibernautas. De acuerdo con el diario Basta, la famosa estrella Marta Figueroa dio a conocer el extraño motivo por el que Atala Sarmiento no ingresó como presentadora del programa de espectáculos intrusos, perteneciente a la empresa Televisa. Además, el mismo portal declaró que fueron dos motivos muy importantes los que definieron el rumbo laboral de Atala Sarmiento. Esto fue lo que dijo Marta Figueroa al respecto 2 puntos, lo que yo sé, es que Atala Sarmiento no se quedó debido a que no se arregló económicamente con la productora, al parecer pedía mucho dinero. Además, creo que no se lleva muy bien con Aurora porque ellas coincidieron en Ventaneando y tuvieron diferencias y fricciones. A mí Carmen Armendariz me dijo que, cuando habló con ella, no le latió mucho su forma de ser, no le encantó del todo. Incluso, hace unos días Grupo Cantón platicó con Carmen Armendariz, productora del programa Intrusos, sobre la ausencia de Atala Sarmiento y contestó lo siguiente 2 puntos. No se arregló con la empresa en cuanto a dinero, ella está en su derecho de pedir lo que quiera y nosotros en el nuestro de rechazar su oferta. A pesar del escándalo, la misma Atala Sarmiento desminció las posturas presentadas por el diario Basta, y brindó su versión de los hechos, declarando que ella solamente lanzó una cantidad que consideraba justa y la producción del programa pensaba darle una cifra menor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!